Estamos de vuelta, Clau, en Plaza Matinal, día miércoles, semana corta y como todos los miércoles, como es habitual, volvamos a lo natural con Elizabeth Peña, nuestra gran amiga Eli. ¿Cómo estamos Eli? ¿Cómo estás Eli? Bien, muchas gracias, un saludo. Un fin de largo, bueno. Yo estuve trabajando en realidad, no di descanso porque no necesitaba descansar mi cuerpo todavía. Había descansado bastante en realidad para la semana el 18. Ah, de veras. Sí, ahí yo me desligué de todo, me desconecté de todo, ahora no, ahora lo trabajé. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero muy bien. Qué bueno. Así que un gran saludo también a todas las personas que nos siguen las redes sociales, me preguntaban que no me veían, aquí estoy. Estaban viendo a la persona que estaba anterior a mí, ya, así que un saludo a todos ellos, un saludo a Cholchol. Sí, le ha hecho Jorge Gutiérrez, saludos desde Cholchol. Sí, un saludo a Jorjito que está promocionando el canal allá en todos lados, en Cholchol, así que está muy motivada la gente de Cholchol. Estaban mirando Plaza TV. Saludos a Jorjito. Sí, he hecho Cholchol y los porchos. En enero estamos saliendo. Vamos saliendo, vamos saliendo. Saludos desde Macharí. Mira desde Macharí, sexta región. Ah, maravilloso. Daniela, diga. ¡Fan! Daniela, neuróloga, ella, una de las doctoras ahí, asesoras. Qué bueno. De volvamos a lo natural. Saludos a la gente, ya se empieza a conectar ahí para ver a Eli, que nos trae varias novedades aquí, Eli. Sí, mira, antes de empezar con el tema, les voy a recomendar un local, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Es distribuidora de Palta Haas, el dueño es Tomás Labarca, él se encuentra en Condel 1329, local 4, es un vecino nuevo que llegó a la galería, y trajo estas aguitas especiales que le envió a ustedes, que es un agua con soda, pero bajo en sodio. Para los amantes de la soda, entonces, y viene con esto bien particular, que Claudia estuvo acá delante de alguna vez. A ver, voy a hacer la... Ella va a ser la modelo hoy día, la Claudia, de Tomás. Un modelo de agua. Esto nunca antes he visto. Un modelo de agua. Un modelo de agua, ¿no? No, mira, lo que pasa es que esto venía cerrado así, arriba. Exacto. Ahí. Con su sello. Entonces, no traía como una cosita. Ah, como para disparar el agua. Claro. Entonces, dije, uy, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos ahí a buscar, y solamente tienes que abrir arriba la tapa, se abre el dispensador, se abre como la tapita, y ahí... Y tienes tu agua. Ah, la buena. De hecho, no se necesita nada más, y queda todo súper, súper sellado. Así que, lo encontré genial, además que la... Son de dos litros. Dos litros y su valor es de 1.600 pesos. 1.600 pesos la botella del litro y las paltas, ¿cuánto las tienes? Y las paltas, son estas chiquillos, vienen cinco paltas y vale 2.500 pesos, ¿ya? Entonces, yo aquí les voy a... Debe ser un kilo, ¿no? Yo creo que debe ser un kilo, un poquito más de un kilo. Y si te fijas, mira la textura. ¡Ah, por la mantequilla! Esa es pura crema. Chiquillos ahí, para la... vegetarianos. Vengan una cuchara para... Un poquito. Entonces, ahí tenemos, chicos, los productos de Tomás La Barca, local número 4, con del 1329. Recordemos el WhatsApp de Tomás, más 56998-585186, ahí lo estamos viendo en pantalla, más 56998-585186, Tomás La Barca, está en calle Condel, 1329, local 4, al ladito de Volvámoslo Natural. Así es, así que ahí tenemos nuestro Bessi con sus productos naturales, además unas aguas saborizadas bien interesantes, que no tienen azúcar. Y lo bueno, que la palta es grasa saludable. Sí, grasa saludable, por eso es la promoción de la palta. Además que hay que aprovechar, porque ahora con estos días así, uno como que quiere comer fruta, quiere comer ensalada... Cosas frescas. Más frescas. Es ideal para detox. Y nosotros tenemos que dar gracias, igual chicos, acá en Latinoamérica, que nosotros tenemos alimentos, además frescos, verduras. En otros países comen solamente congelado, o tienen que llevar verdes, les llega la fruta verde. En cambio, nosotros acá tenemos la facultad de que la tenemos generalmente fresca. Y dentro de todo, igual lo que siempre le llama la atención al extranjero, es que bueno, para nosotros igual sentimos que van subiendo cada día más, pero en sí nuestra fruta igual dentro de todo se puede comprar, o no puede comprar un medio kilito. Y lo otro que a ellos les llama mucho el sabor, porque ellos están acostumbrados a esta fruta como congelada, que viaja, digamos, container, y no tiene sabor a nada. O que llega verde al punto de destino y tienen que esperar que maduren y les cambia mucho el sabor. Mucho el sabor. Sí. Así que eso tenemos que aprovecharlo y también un gran saludo, antes de comenzar con este tema, a Pablo. Perdón, a Pablo, le voy a cambiar el nombre a Alvarito. Tomás Labarca. Sí, ahí está Tomás Labarca y Alvarito, ¿cierto? Alvarito, pero arroba los patiperros. Exactamente. Oiga, ahí si tiene que cuidar a su mascota, si tiene que hacer alguna emergencia o ir a trabajar de un momento otro. Paseador. Alvarito, ahí que siempre apoya a Plaza Matinal, arroba los patiperros, ahí tienen un cuidador 100% certificado, 100% recomendado, que es Alvarito que le cuida a los perros, los gatos, todo el tío mascota ahí, él sabe cómo llevar ahí a los amigos y amigas perruno y gatuno. Así es, pues vamos a dar paso con eso entonces al programa de hoy, en especial, ¿por qué? Porque me han preguntado mucho por la alimentación. En la fotografía ahí está cosita hermosa mi compañero. Estaba más joven. Estaba más joven y hermosa. Estaba más chico. Estaba más chico. Un año y siete meses tenía ahí en la fotografía. Y vamos a hablar de la alimentación saludable en las mascotas, en este caso en los perritos. Mira, buen dato. ¿Qué productos les sirven a ellos que tienen proteínas para elaborarle nosotros mismos su alimento? Ya, para hacerlo en casa y para saber qué puede comer y qué no. Exacto, qué puede comer y qué no. Exacto. Vamos a pasar a la primera imagen entonces, señor director. Ahí estamos. Podemos obtener proteínas de las carnes y pescados. Ya del pescado generalmente la merluza. La merluza y el lenguado a ellos les hacen muy bien. Del huevo, el huevo entero. Y de las legumbres. Las legumbres que ellos pueden comer, lentejas y garbanzos. Son las dos legumbres que ellos pueden comer. El huevo, el pollo, el cordero. En este caso acá el cordero no es más para el perro sureño el cordero. Por la cantidad de grasa que posee. Acá yo lo cambio por el caballo. Un dato sumamente importante. Ah, la carne de caballo. En una carnicería acá está de 1.800 el kilo. Está súper barato. En calle Colón hay carnicería de caballo todavía en Malpreis. Sí, también en Plaza de Chaurer. Plaza de Chaurer y otra allá. Buen dato. Eso sí, dejar algo. Porque el otro día yo estaba también conversando con respecto de este tema. con personas que están haciendo como comida para perros. Y el tema, eso sí, que se le puede dar hueso con ludo a los perros. No todos los días. Costilla. Porque tiene igual mucha cantidad como de grasa y de otras cosas. Entonces igual así que el perrito engorde. Si es que usted no lo saca dos veces al día. Porque hay perritos que tampoco no salen. No salen de casa en los días. Y ese es otro tema. Los perritos tienen que tener ejercicio diario. La comida por ludo es una vez a la semana. Vas fraccionando con pollo, vas fraccionando con pescado. Pescado al vapor obviamente, con verduras. No otro tipo de pescado. Ellos no pueden comer pescado frito. Claro. Y menos con sal. Productos que no tengan sal. O sea, uno se los prepara sin sal. Con ingredientes de buena calidad seguro que aportaremos todo lo que el perro necesita para mantenerse en forma. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Porque también hay errores que se cometen y que uno ve en la calle generalmente. Y tiene relación con los cítricos. A veces las personas chiquillos están comiendo ensalada y esa ensalada está alineada con limón. Y le dan a los perritos. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque contienen elevado de ácido cítrico, el cual si bien es alcalinizante, gracias a que su pH básico puede ser dañino para animales con problemas de urolitiasis o falla renal. Eso significa cálculos renales, debido a que favorece la absorción de minerales. Entonces, como no es habitual saber que el perro tiene una falla renal hasta que la presenta ya en grandes cantidades o síntomas, porque ellos no hablan, no dicen, solamente que a veces ellos presentan un malestar de no comer algo, o están desganados, o duermen mucho. O tienen problemas para hacer pipí, o están como medio hinchados. Entonces, uno no detecta inmediatamente ese timón de las fallas renales. Por lo tanto, el cítrico nunca hay que otorgárselo al perrito. O sea, no le den las ensaladas sobrantes con limón. Porque eso le hace pésimo a ellos. Especialmente la gente que come los comedores que están en las calles, que se yo, que todos los restaurantes ahora tienen los comedores en la calle. Sí, porque como en el comedor callejero. Terrazas, claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que pescan la sobra y al perro. Ahí eso no debe ser. No hay que darle entonces con mucho limón ni cero cítrico. No, no, limón no. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahí está, los limones contienen ácidos cítricos que son peligrosos para los perros y otros animales. Ahí vamos a mezclar también a los gatitos. A los gatitos tampoco le den esta cosa de los limones. Y ahí dice por qué. Cuando un perro ingiere estas frutas cítricas puede sufrir problemas gastrointestinales, como diarrea y vómito. Pero también puede ir mucho más allá y afectarle el sistema nervioso central. Entonces, imagínate que de repente tu perro está bien y de repente empiece problemas para caminar. Un problema cognitivo. Y son tan simples por un limón. Mire, el daño que se vuelve a usar. Es importante también que en la casa uno maneje los limones en altura. También. Claro que no vayan a comer. Y lo otro, súper importante. Acá en Malpraíso, en los cerros, hay hartos cítricos en los patios. Mucho. Mucho, mucho cítrico. Vemos mandarina, limones. Limones. Entonces es importante la gente que si se cae, lo saque. Y si se cae uno, tener la precaución, si tiene mascota, de que no lo vayan a agarrar. Inclusive las hojas. Las hojas se la manipulan. Con ese sabor de limón igual a ellos les hace mal. Ya. Entonces hay que tener mucha precaución con todo lo que es cítrico. Todo lo cítrico. Que estén en los patios, sobre todo, y hayan perritos dando vueltas. Que a veces las personas no saben qué le pasa al perrito o qué comió. Mira, ahí tenemos un saludito de Bebe. Yo tenía un perrito que ya murió y yo le daba puro pellet. Y le dio cálculo y lo tuve que operar. Se da mucho eso de cálculo. Por culpa de las comidas envasadas de pellet. Y vamos a ir viendo el tema del proceso para que la gente entienda por qué hay que hacerle una alimentación balanceada a los animalitos. Son tan importantes como los humanos. Dice, yo a mis perros les doy zanahoria. ¿Les hará mal? No. No. La zanahoria cruda, pero no cocida. Cruda. Cruda. Cruda, sí. Cruda. Cruda. También lo vamos a ver ahí después. Igual que los conejos. Vamos a seguir con la siguiente imagen. Como los conejos. Como Bad Bunny comida. Él promocionaba la zanahoria. Un conejo. Veamos entonces la otra. Ahí tenemos. Ahí está. Esto pasa mucho en las torpederas y esto no debe suceder. Yo lo veo por lo que yo cuando salgo. Los perros que ingieren algas. Vamos a hablar específicamente del cochayullo que aquí el mar lo bota. Claro. Se agradece eso porque no tiene un producto. Pero a ellos les hace pésimo. Ya. Hay gente que le da un pedazo de... Yo lo he visto en las torpederas en la parte de atrás, al final. Donde sale esta alga. La gente le da un pedazo al perro para que lo mastique. Pero el perro al tomarlo y digerirlo con la humedad y al tomar agua dentro del estómago se hincha. Chuta. Se hincha. ¿Qué pasa? Que se va a hinchar todo este lo que es el cochayullo y después esa alga él no la puede botar. Y le puede taconear el intestino. Le cuesta digerirla. No puede digerirla. Y entonces también es un error que a veces se comete involuntariamente por no saber. El cochayullo no. Eso está bueno porque mucha gente va con los perritos y las perritas a la playa. Y dice, ay, le va a ayudar porque tiene yodo. No, y aparte de la sal que tiene. Bueno, no le sirve a ellos. Para nada. Ni como juguete. Nada de algas cuando vaya a la playa. No. Eso prohibido totalmente. Exactamente. Y vamos a pasar a la otra. Ya. La tiamina. Esta es necesaria para humanos como animales. Y vamos a explicar. La tiamina en perros y gatos te asegura que desarrollen su vida con salud. Por contra, la falta de tiamina en perros y gatos puede causar consecuencias fatales para su funcionamiento diario. Ya que afecta directamente a órganos que requieren mucha actividad. La tiamina es una vitamina. ¿Una vitamina? Sí. La vitamina B12 está asociada con la tiamina. ¿Qué productos tiene la vitamina B12? Tienen tiamina y que le puede ayudar a los perros. Los vamos a ver en la siguiente imagen para que la gente aprenda que la tiamina están en los pistachos y en las chuletas de cerdo. Y ese es el porcentaje que trae de vitamina B12 para poder alimentar al perrito de forma natural y saludable. Entonces, muchas enfermedades, después las vamos a ver, provienen por esta falta de vitamina que es la B12 en los perritos. Pero en este caso, sí, pero ¿la chuleta de cerdo al perro? ¿Chuleta de cerdo? ¿El hueso o la carne? ¿De plaza? Mira, plaza, pastelería. Es exquisita. Buen dato, buen dato. Así, si le falta vitamina, tiamina, vaya por su torta de pita. Recuerden la palabra tiamina. Tiamina. Vaya por su torta. La torta tiamina. Exactamente. Síntomas de cáncer en perritos. Y este estudio yo lo traje paso a paso porque la gente después lo pueda buscar en internet porque muchas veces lo menciono verbalmente, pero después no está escrito. Entonces, mejor lo vamos a ver escrito hoy día. Síntomas de cáncer en perros. Ahí la Claudita me ayuda con la lectura. ¿Sabías que uno de cada tres perros sufrirá cáncer? Por desgracia, así es. El cáncer, al igual que en los humanos, es una enfermedad relativamente frecuente en los perros. Sobre todo si esto sobrepasa ya una edad generalmente a partir de los 10 años. Y se supone que la principal causa de muerte por enfermedad de perros es el 50% por temas de cáncer. Exactamente. Un 50% y que no es menor la cantidad. Es harto. Es mucho la cantidad. Y eso que se le ve al tema de la alimentación. Cuando tú le das un alimento, por ejemplo, que tiene algún hongo, que ya se te pasó en el tiempo, pero al igual fue procesado y tú lo compraste sin saber, no leíste la etiqueta, el perrito lamentablemente se te va a empezar a enfermar. Lo que pasa es que el Pélez es muy fácil. Es una moda que apareció hace como 15 años atrás más o menos el Pélez porque antes no lo había visto yo. El CIO, claro. Apareció algo nuevo. Que apareció esto del Pélez, darle alimento a los perros, una cosa así. Porque antiguamente uno le cocinaba a los perritos. Sí, bueno. Le hacía la comida y compartía ciertas comidas con ellos, no todas, pero sí le hacías comida. ¿Qué pasa? Que hoy en día el Pélez, si bien es más fácil para ti, de hecho cuando yo estuve y me hice cargo del cosita, igual me mandaron la pirámide de alimentos para perros y este era el mejor y este el mejor y yo tenía dudas. Con el etiquetado sobre todo, yo siempre ando viendo las etiquetas. Y un día compré uno, el más caro de todo porque era el mejor y qué sé yo, para ir a ver qué pasaba con él y al segundo día que él lo había consumido, cambió de actitud. Se me puso agresivo. Ah, ya le... Algo ahí... Algo hubo que le... Gatilló. Inmediatamente se lo quité. Y de ahí decidí yo hacerle la comida. Yo dije no, no lo voy a criar con esto. Al final es una cosa de tiempo yo creo también. Es que tú te haces cargo de una mascota, tú tienes que tener tiempo para él. Porque es tu responsabilidad y tienes que asumirla como tal. O sea, yo creo que, no sé, porque casi siempre se le cocina como para dos días a los perros, pero claro, es un tema de tiempo y es un tema de que no todos los perros pueden comer la misma comida. O sea, cada uno es distinto, hay otros que menos sal, más sal. Por ejemplo, los míos comen light, con menos sal, porque Tobito no puede engordar porque tiene una displasia de cadera. Pero eso yo después lo supo un día que ya estaba como pasadito de peso. Le tenemos una pregunta, ¿cuál será el mejor pellet para los perros que se venden en el comercio? Y tenemos una pregunta de gente que no se preocupa pelet. El mejor pellet del comercio, o mi recomendación, es que usted vaya al veterinario y pregunte específicamente por su perro. Porque hay perros que tienen alergia alimentaria, hay unos que nacen con problemas a los huesos, hay otros que tienen problemas digestivos. Entonces hay una gama para cada perro. Pero lo más sano es que usted le haga la comida. En el caso que no le alcance el tiempo, claro, ve una comida que sea premium. Lo ideal es que mientras menos cantidad de ingredientes tenga la comida, es mejor. Y lo otro, que el primer ingrediente siempre sea una proteína. Porque en el caso de los perros no hay un etiquetado con mayores detalles. Pero sí se les pidió que en el orden de ingredientes, el primero que aparece es el de mayor cantidad que tiene ese alimento. Entonces, si usted ve que un alimento le sale harinilla, hay otro que le va a salir la proteína, usted va allí a elegir. Hay otro que le va a salir cereales. Siempre el primero es el que mayor predomina o mayor presencia tiene en ese alimento. Ahí tenemos datos para la gente. Dentro de los etiquetados que yo estuve estudiando, hay uno que es muy caro y me parecía como que pregunté, pero nadie me supo responder. Decía, dentro de los componentes, sabor natural. Y yo decía, ¿qué es lo que es el sabor natural? Pero nunca nadie me pudo responder qué es lo que es el sabor natural. ¿Con un concepto? Otros dicen también el huevo, pero el huevo no va entero dentro de los alimentos. Polvo de huevo. Y yo decía, ¿qué es lo que es un polvo de huevo? Entonces, son cosas que a mí me quedan dando ahí vueltas con el tema de la alimentación. Vamos a pasar a la otra. Estamos hablando del cáncer en los perros. Exactamente. La investigación es sobre la relación de alimento para perros y cáncer. ¿Cierto? Y esto se hizo en Estados Unidos y por eso la quise traer ahí completa. Y ahí me va a ayudar, Claudita. Dice, en los Estados Unidos la empresa especializada en salud y nutrición de animal, Altec, realizó investigaciones y pruebas en los alimentos para perros comercializados. Y además de encontrar altos niveles de aflatoxinas y el 98% del total de 965 alimentos analizados, estaban contaminados con una o más micotoxinas. Sí, eso es verdad. Sí, la aflatoxina lo vamos a ver ahora en la siguiente imagen. En la siguiente. Ahí está. Ahí está. Dice, en el 2020 el Consejo de Consumidores de Hong Kong hizo público que tres fabricantes estadounidenses de alimentos para mascotas comercializados a nivel masivo tenían en su oferta fórmulas que contenían aflatoxina B1. Sí, la aflatoxina es un hongo. Cuando ellos están elaborando el producto, ese hongo se reproduce dentro de las carnes que ellos presentan, las carnes molidas que le echan o todo lo que ellos indican que va en el envasado. Si no lo alcanzan a envasar en el tiempo que ellos estiman conveniente, pasa a ser aflatoxina. Y más lo colocan dentro del etiquetado. Pasamos a la otra imagen. Aflatoxinas. El primer broto documentado de aflatoxina se remonta en 1974 cuando en la India cientos de perros callejeros murieron después de comer granos de maíz contaminados con aflatoxinas. En 1998, 55 perros murieron por la misma causa y en diciembre de 2005 en los Estados Unidos más de 100 perros murieron por alimentos de mascotas fabricados con alimentos contaminados de aflatoxinas. Como ya hemos hablado en este artículo, las aflatoxinas son un cáncerígeno muy potente. Exacto. Entonces, esa bacteria ingresa, ya está procesada, ya te la enviaron y tú se la serviste por años a tu mascota. Porque hay gente que le compra un solo alimento por años. No le cambian la marca porque dicen que no le va a gustar, no le gusta. Acostumbran a ese tipo de sabores. Lo acostumbran, claro. A ese tipo de sabores. Es que no te comen de estrapo. Porque uno tiene que enseñarles a comer de todo. Es como los niños. Ellos son como niños. Tú tienes que enseñarles a comer verduras, tienes que enseñarles de a poco a comer legumbres, lo que a ellos les hace bien. Porque ellos no saben, ellos te van a recibir. Y si no comen ese minuto, en algún momento del hambre se lo va a comer igual. Algo van a agarrar. Sí, igual se lo comen. Es verdad. Ahí seguimos con la próxima imagen, señor director. Este estudio también encontró en el alimento de tres marcas estadounidenses melamina y ácido cianúrico, sustancias que en las que en el 2017 envenenaron a miles de mascotas. Dos estudios han determinado la composición de la dieta de perros con cáncer de mama. Un estudio se realizó en Filadelfia y el otro en Madrid, España. Ambos estudios incluyeron un cuestionario cuantitativo acerca de la frecuencia alimentaria sobre la ingesta dietética de proteínas, grasas y carbohidratos. Exactamente. Y eso también, por lo mismo que vimos anteriormente, por este hongo que está dentro de él. Pero también hay que decir, hay algo, o sea, un tema solo alimento. Y otro también es la falta de cuidados que tiene muchas veces con temas veterinarios la gente. Digamos que antiguamente era un mito el esterilizar. La gente no esterilizaba a sus perros y las perritas vivían en un eterno celo que lo único que generaban eran tumores dentro de ellas. Lo mismo ocurre con los perros. Ahora hay un tema que esterilizar va a hacer que la vida de tu perro o tu mascota sea mejor. También otro tema es de que la gente tiene cero cuidado, por ejemplo, del perro y no dice, hay que llevarlo al veterinario. Tú de repente veis perro, oye, ¿y hace cuánto que está así? No, dos semanas, tres semanas. Entonces dice como, pero, ay no, pero es que ya se le va a quitar. Claro, lo dejan estar. Porque piensan en el gasto, no en la salud. También, es otro punto. Ese es el punto, piensan en el gasto. Resulta que los perros deben chequearse igual que los humanos una vez al año. Cuando tienen tumores, yo he visto perritos con tumores gigantes que tienen dueños y los dejan ahí. Por ejemplo, el cosita le toca en diciembre. Yo sé que en diciembre viene la veterinaria y tiene que hacerle el chequeo completo. Claro, ¿te fijas? Y yo sé que tengo que estar preparada con las lucas porque igual es caro, pero es mejor estar prevenido. ¿Es una planificación? Es una planificación anual. También hay seguros bancarios para los perros que son comisapres. Yo tengo amigos que tienen y son bastante convenientes. Ah, mira, eso no lo sabía. Un dato de la clave. Sí, un dato de la clave. Buen dato. Seguimos. Desde 1930 se sabe que la glucosa está relacionada con el crecimiento de células cancerosas. En ese entonces se descubrió que las células cancerosas exhiben una mayor tasa de glucónisis que las células normales, lo que significa que generan energía para crecer a partir de la descomposición de la glucosa. Esto nos lleva a repensar la cantidad de carbohidratos que contienen los alimentos, en algunos casos se ha visto que consumen más del 50% de la fórmula. Lo que tú estabas diciendo. Lo que yo estaba hablando, de hecho acá estaban poniendo, claro, los alimentos malos que inclusive en un caso ya ponía, tienen acerrín, que es como, es como, es muy muy malo. De la mina. Claro. El acerrín es un derivado de la madera. Por eso es súper importante ver el etiquetado. El etiquetado. Generalmente hay algunos que dicen harina de soya, harina de esto, harina de esto, harina de esto, y como al final una proteína de un pollo. Claro. Si no tiene al final es porque no tiene nada. No tiene nada. Es como para el relleno. Tiene puro aroma. El relleno de los ingredientes. Puro aroma. Puro aroma. Vamos a pasar al otro. En este sentido, están por un tipo de alimentación baja en hidratos de carbono, que elimina los ultraprocesados, aditivos químicos y conservantes, y se basa en alimentos frescos y naturales. Estará más acorde con su dieta evolutiva, y les ayudará a mantener un peso adecuado, mejorar su salud y su calidad. Así es. Cuando nosotros tenemos recién mascotas, es muy importante que el primer año esa mascota no esté con sobrepeso. Porque las mascotas el primer año, si están con sobrepeso, en la adultez, cuando ya cumplen 10 años, son los primeros que pueden contraer cáncer. Eso es sumamente importante. Y los veterinarios también lo dicen. Por eso es que llevarle como una dieta equilibrada, las raciones que corresponden, los horarios que corresponden. Todos comen distinto. Hay perritos que comen dos veces al día, hay otros que comen cuatro veces al día distintas raciones. De distintos tamaños. Va a depender de quién es su cuidador, en este caso. O quién es la familia que lo tiene a cargo. Cositas, ¿cuántas veces al día come, más o menos? Cositas come cuatro veces al día. ¿Igual es grandote? Sí, tiene una ración, sí. Cuatro raciones diarias. Cuatro raciones diarias, sí. Y no las perdona. Él tiene que comer. Las espera. Sí, las espera. Y lo otro, ¿por qué habla de los carbohidratos y sube el tema de la glucosa? Porque los carbohidratos cuando ya están procesados, te convierten en glucosa. Y sube todo ese tema del azúcar en los perritos también. Es como el mismo proceso que vivimos los humanos, lo viven ellos. Claro. ¿Ya? Y vamos a pasar a la otra imagen. ¿Qué es lo que pueden comer de lo que está aquí y qué no? La carne, sí. Carne de vacuno. Claro, puede ser carne de vacuno, carne de caballo, recuerden que todo en la misma medida, tiene que ser balanceada, como una dieta de un ser humano. Claro. Puede ser todos los días lo mismo. Carne en dados, ¿cuál es esa? Carne en dados. No corta de esa manera. Ah, en dadito ya, para que no tenga que masticar tanto. La carne molida, pero la carne molida, chiquillos, que la muelan ahí cuando vayan ustedes. Ah, cuando el carnicero quiere la muela. Pueden comprar un pedacito y que se lo muelan. Un pedacito de posta y que la muelan ahí. Claro, de que la muelan ahí. Carne en barrera. Sí, carne en barrera. Carne en barrera es eso, así que vaya, vaya. Jamón, no. Ah, jamón no. No, no. Es un embutido, exactamente. La salchicha menos. Longaniza, salchicha, chorizo, nada de eso que es embutido. Nada de eso, de que es embutido. El pollo, sí. La chuleta, ya lo dijimos, ¿por qué? Sí, sin hueso. El tocino, no. La costilla, va a depender de qué costilla, yo la del caballo la recomiendo. ¿Costilla derecha de caballo? Sí, aquí es súper barato. Sí, ahí es súper barato, alimentarlo con eso. El salame, no. El pescado sí, conserva de atún, no. ¿Conserva de atún no? ¿Pescado fresco sí? Tiene mercurio y otras cosas más, sí. Mucho metal, si nos hace mal a nosotros, imagínate a ellos. El atún entonces... Enlatado no, tiene que ser natural, fresco. Y vamos a pasar a la otra imagen. Ahí hay un perrito con verduras. Ese tipo de verduras tú lo puedes, algunos que están ahí, por ejemplo. El arándano, sí. Está con manzana. Pero todo en su medida, todo tiene que ser comedia de acorde al peso. Claro. Tiene que ser de acorde al peso. Ahí vemos una manzana, una zanahoria. Hay una manzana, está la zanahoria, está la raíz de achicoria. La raíz de achicoria, los perritos cocinarle con eso es maravilloso. Ah, la raíz de achicoria. Les ayuda muchísimo en su salud. Hay una ciruela aparece ahí o no? Sí. ¿El limón? Está el... No, el liso no es limón. Ahora, ese se supone que era otra manzana. Ah, la manzana amarilla. Y las avenas, sí. La zanahoria, el arándano y la achicoria. ¿Por qué me voy a remontar la achicoria? Porque la raíz de la achicoria a ellos les da un... Cuando ellos lo consumen, ya, pero no es que darle la raíz así como en pedazos. La raíz se cocina. Por ejemplo, le colocas el zapallo, le colocas el poroto verde, le colocas la espinaca, le colocas la raíz de la achicoria, la achicoria te la compes tú y le ocupas las raíes a ellos y eso tú lo pones a cocinar. Y eso tú se lo das a ellos, porcionado, ya sea con un pedacito de carne, ya sea con un pedacito de pollo. Esa es la ensalada que se le huele a... Esa es como comida, como comida. Un complemento. Un complemento, exactamente. Ah, bueno, la achicoria. La achicoria, que es muy rica igual. Al que están diciendo, dice, que la tía conductora pase el dato al banco para los perros. En todos los bancos hay seguros. Seguro contra robos, contra distintas cosas. Pero ahora hay un seguro para mascotas. Y ese otorga un chequeo general. Tiene hasta cierta póliza de que te cubren, tiene hasta veterinaria, tiene ambulancia, tiene distintas cosas. Y todo, ahora, me acuerdo que partió el banco Salabella y ahora todos los bancos lo tienen. Un seguro para mascotas. Maravilloso, lo encuentro maravilloso. En qué caso es. Sí. Toda la gente tiene mascota ahora. Exacto. Ahí hay una persona que está dentro de una fábrica que elabora alimentos. Y ahí es donde se forma el famoso hongo de las aflatocinas que hablamos anteriormente. Porque ahí, si bien, él tiene todos los ingredientes que ellos utilizan para elaborar este proyecto. Está dentro de la fábrica la persona. Y te fijas, está en el envase plástico, está en grandes cantidades. Porque ellos no van a trabajar en envases pequeños. No, pues no. Están todo el rato ellos envasando. Y te fijas, y ahí es donde se forma esta famosa aflatocina. Y mejor pasamos a la otra imagen para que se encuentre la diferencia entre eso y una alimentación que tú puedes hacer en casa como eso. Por ejemplo, ahí tengo pollo, tengo zapallo. Una cazuela pero sin caldo. Ahí el cosito, por ejemplo, tiene la espinaca, tiene zapallo, tiene porotos verdes y el pollito. Oye, ¿el pollo tiene hueso ahí? No, pero yo nunca le doy nada de hueso. Ah, ¿ahí? Ah, no, pero eso está puesto ahí. Ah, claro. Porque está hecho, está cocido. Pero ellos no se lo... No, nada con hueso. Yo no soy partidaria de que a los animalitos le den un huesito. Ahí se le saca el hueso al pollo y se le deja con la verdurita y el zapallo. Exacto, eso es tú lo... ¿Por qué no es partidaria, Elie? ¿De qué? ¿De lo del hueso? No, porque se astillan. Se astillan. Se astillan ellos. El hueso, el único hueso que tú puedes darle a un animal es de vacuno y son los huesos porosos. En el caso del pollo, el tema es que es muy... Se astilla. Es muy blandito y ese es astilla. Entonces el perro lo va a picar, pero aún así, aunque esté chiquitito, hay una parte que se va a hacer como casi agujitas. Y esa adentro le puede porforar un intestino. Un intestino. Entonces no se le puede... ¿En la gente se van a tirarle huesos? No, no, por eso en la calle la gente cuando come... No, no. Bueno, pero los perros con el hambre los pulverizan, pero no es bueno. No, pero pues se enferman. Sí, bueno, no es bueno entonces. Sí. Entonces, y dentro de eso, chiquillos, yo les voy a hablar de dos hierbas medicinales, ¿ya? Que es la salsa parrilla. Hervita para nuestras mascotas. Y la cardomaria, no. Pero esto es para preparar el alimento. Lo que ustedes vieron ahí en la fotografía, que es la carne, en este caso el pollo con zapallo. Zapañito, acércica. Ya, tú le colocas estos ingredientes, ¿por qué? La salsa parrilla lo va a cubrir, eso que está ahí, ahí está. Tú lo recubres con salsa parrilla, ¿y qué pasa? La salsa parrilla le va a recubrir su estómago, ¿ya? La función de la salsa parrilla, y eso va por según los kilos, son los gramos. Salsa parrilla. Ya, o sea, si tu perrito pesa 5 kilos, le echas 2 gramos a la cocción con los alimentos que están ahí. ¿Pero esto se le echa a la misma olla o no? A la misma olla para cocinar. A la misma olla para cocinar. Dependiendo del peso del alimento se le va a cocinar. Son 2 gramos. ¿Qué hace con esos 2 gramos? Tú lo echas en una tacita, hace la infusión, lo cuelas y se la agregas a la olla. No es que vaya ahí la hierba ahí, porque si no me queda los palos adentro de la salsa parrilla. Claro, tienes que colarlo primero, prepararlo, y lo colocas en la olla, en la preparación con los alimentos. Ya, después de irlo. Exactamente. Y tenemos el cardo mariano, que es para protegerles también su hígado. Es otra de las fórmulas también, porque cada 5 kilos son 2 gramos, se hace una pequeña infusión y se coloca dentro de la olla. Y ahí también puedes colocar la raíz de achicoria, lo que yo les explicaba antes. Ah, sí, voy a la raíz. Y vas haciendo un plato especial para ellos. El cardo mariano, entonces, y la salsa parrilla. Exactamente. El cardo mariano y la salsa parrilla se los doy ingredientes para preparar los alimentos para las mascotas. Y tú los críes desde pequeñitos con estos sabores, entonces ellos no van a saber, ellos te van a recibir porque tú se los estás entregando. El cardo mariano. Ahí está. Ahí está. Y para ellos, acá, chiquillas, para los gatitos, tenemos la planta gatera. La planta gatera no era muy conocida acá. Ah, la planta gatera ahora está como... Ya, esa planta tú la crías en casa, no necesita mayores cuidados y tu gatito cuando esté enfermo de la guatita va a ir a buscarlo solito, por instinto. Tú solamente la tienes un macetero grande y la tienes ahí para que el gatito la vaya a buscar porque los gatitos son los que menos salen a la calle, son los que más están en casa cerraditos. Hoy la planta gatera la podemos encontrar en el local. En el local está disponible, ya, la planta gatera para los gatitos. ¿Cómo se mantiene la planta gatera? No tiene ningún cuidado especial, la puedes tener dentro o afuera. ¿De ahí se puede trasplantar a otro macetero? Sí, se trasplantan a otro macetero y va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y la puedes ir compartiendo también. Ya, entonces tenemos la planta gatera que está en Volvamola Natural en calle Condel. 13-29. 13-29, local 12. Exacto. Ahí vamos a terminar entonces la presentación con algo saludable para hoy día, de una forma distinta de cómo nosotros podemos cuidar nuestras mascotas que son tan importantes. Así que ya cumplí con el compromiso que tenía con los animalistas. ¡Más animales! Sí, con los animalistas que me han pedido que hablara de este tema porque para ellos también era importante conocer cómo alimentarlo. Y como siempre me ven con el mío, ¿a qué le doy? Yo le digo también, le agrego a todos sus platos, le agrego cúrcuma. ¿Cúrcuma? También, ¿en polvo? En polvo, sí. Un poquito de cúrcuma ahí también. También es muy bueno, le va a hacer muy bien a ellos para que no se estén... Porque después de los días ellos empiezan con los problemas. Sí, pues. Entonces hay que cuidarles ese principio de 10 años para que después de los días estén tranquilos, estén felices. Entonces ahí le dimos datos a toda la gente, si usted quiere hacer una alternativa al pellet, tiene ahí los datos que nos dio Elisa. Luego también cortamos esta sección, la dejamos en YouTube. Así que completísima la sección que tuvimos, Klaus, para nuestras mascotas, perritos, gatos, para que no sufren. Para que no sufran y tengan ahí toda una alternativa de alimentación y ver también qué es lo que le puede o no dar a usted a su mascota y siempre también ver que si usted le va a cocinar algo, todo sin sal. Los perros no necesitan comer sal ni al niño. Claro. El único al niño que se le puede dar un poquito es una... orégano un poquitito. Orégano un poquitito, orégano un poquitito. Sí, realmente, pero cuando hace frío en invierno. Ya, es un buen tipo. Porque un poquito más cálido para ellos. ¿Vamos con salud? Sí, no, pero primero tenemos la foto de la ganadora del detox que nos trajo Elis. La última ganadora, ahí está, ahí la estamos viendo, Klaus, mira, ahí está la ganadora. ¡Helga! ¡Helga Arias! ¡Helga Arias! Le mandamos saludos, ahí está, feliz ganadora, ya se llevó un detox. ¡Felicidades! Así que participó con nosotros la semana pasada, recordemos. Sí. Y tenemos ahí la ganadora, Helga Arias. Hoy día también tenemos otro detox de regalos. Mira, tienen una pregunta ahí, ¿cuánto sale la planta gatera? 2.500 pesos. 2.500 pesos, Envolvamos a lo natural, la planta gatera Calle Conde, el 1329, local 2, aquí en pleno plan de Valparaíso. Ahí consigue planta gatera con Elis, Envolvamos a lo natural y le damos saludos a Helga, ahí que debe estar disfrutando. La ganadora. Disfrutando ahí, Helga Arias. Y después, antes de terminar ya la sección, entonces, Claudita, como hoy día está la Claudia, le vamos a pedir a Claudia que nos haga la tómbola y nos dé la ganadora o el ganador de... ¿Qué vamos a sortear hoy día? Un detto. Otro detto. Hasta que el detto se haga costumbre. Hasta que el detto sea ahí la bebida oficial de Valparaíso. Oye, ¿y el saludito? Hay saludos y antes de eso me voy a despedir para que pasen los siguientes invitados, que son unos vecinos también de acá de Valparaíso. Ellos ahora viven en Quilpue, antes vivían en Valparaíso. Tienen un emprendimiento de encurtidos y humus que a mí me encantó porque es un producto que nos ayuda a cuidar las enzimas digestivas para evitar gastritis, para evitar la úlcera, todo ese tipo de cosas. Aprender a consumir estos alimentos que ellos les van a presentar que son Matías y Paz. Así que un gran saludo a todas las personas que vieron el programa el día de hoy. Un gran saludo a Paola Cornejo. Súper buena la información. Muchas gracias, Paola. Porque hay huesos que son demasiado duros que lo único que va a hacer es que su perrito pueda perder una pieza dental. Exacto. Así que con cuidado con los huesos, todos los huesos de animales. Tienen que ser poros, puede ser de rabo, de vacuno o de caballo. Exacto. Así es. Entonces volvamos a la natural, repetimos, calle Conde, el 1329, local 2, ahí en pleno Plan de Valparaíso, cerca del sector de Villavista. Horario de atención, de lunes a viernes de 10, 2 y media, luego hay un pequeño break y abre de 4 a 6 y los sábados de 10 a 1 de la tarde. Así que ahí está, si quiere ir a Volvamos a la Natural, tienen aquí la planta gatera y tienen mucho, mucho tipo de hierbas medicinales, hierbas naturales. Ahí Eli le va a hablar, ahí le va a conversar y le va a decir qué es lo que necesita para su dolencia o cualquier cosa que usted quiera ir a ver. Volvamos a la Natural Eli, así que invitadísima a toda la gente a tu local, calle Conde. Así es. Y además si hay algún trauma emocional que quieran solucionar, está también la atención de Mauricio Gatica, ¿cierto? De Sama. De Sama, de Sama. Así es. Así que cordialmente es invitado y nos vamos a los saludos y muchas gracias. Ya, pues Eli, un abrazo grande y nos mantenemos en contacto. Vamos a los saludos ahora a Claudio y luego volvemos con este emprendimiento que nos trae Eli también ahí de los humus. Hola amigos de Plaza TV, mi nombre es Jorge Vélez. Quería desearles mucho éxito a este maravilloso canal porteño que tenemos. Les quería mandar mis saludos y un abrazo. Que estén todos bien y mucho éxito. Hola, mi nombre es Helga Arias y quiero mandarle un cordial saludo a Claudio y Pablo con su canal de televisión Plaza TV. Y agradecerles la posibilidad de participar en el segmento Volvamos a la Natural con Elizabeth, donde me puede ganar este maravilloso detox. Muchos saludos, felicidades y mucho éxito. Chao, chao. Hola, soy Camila de Valparaíso y quiero mandarle un gran saludo al canal Plaza TV a los conductores Claudia y Pablo. Eso, un abrazo y besos.